¿Qué es lo que vio el Ejecutivo Federal parte de la discusión que ustedes legisladores han tenido aquí con este tipo de expresiones? Bueno, primero es muy importante seguir generando conciencia y nosotros vamos a hacer todo lo necesario desde el Senado para generar conciencia, para que se tomen cartas en el asunto y que no solamente se hable del tema del acoso escolar cuando se suicida un pequeño en cualquier estado de la República, que ese es mi sentir, que cuando pasa una tragedia se empieza a hablar del acoso escolar. Con la iniciativa preferente enviada por el Presidente de la República, pues nos quedamos muy cortos, solamente habla de acoso escolar en tres artículos, entonces si nosotros queremos entrarle de fondo al acoso escolar, necesitamos una ley general, una ley general en la que podamos contar con protocolos, medidas preventivas, medidas de erradicar también, ver de qué manera podemos erradicar el acoso escolar y con un apartado importante de sanciones, porque si no hay sanciones a veces es más complicado que la gente cumpla con lo que le marca la ley. Entonces, el traer este tipo de obras al Senado es para generar conciencia, para darle oportunidad a ambos productores de poder traer esta obra de teatro, además es gente con la que llevamos trabajando ya muchos años el tema del acoso escolar y tenemos que trabajar para combatirlo desde el Ejecutivo, desde el Legislativo también, que es nuestra tarea y la sociedad civil organizada. Y qué mejor que estas obras de teatro para sensibilizar a los padres de familia, a los maestros y a los estudiantes. ¿Hay tiempo todavía para que los legisladores le metan mano a la reforma del Presidente? Sí, seguramente, nosotros hemos enviado ya nuestras propuestas para esta iniciativa preferente a los que están hoy en la negociación, en la mesa de negociación, me parecería importante que el tema del acoso escolar no solamente fuera enunciativo y que quedara plasmado en tres artículos, sino que pudiéramos profundizar un poquito, pero lo que sí quiero decir es que esta iniciativa preferente, cuando se anunció, se anunció con bombo y platillo que sería una iniciativa preferente para combatir el acoso escolar y realmente no es así, solo se habla en tres artículos del acoso escolar, por eso vamos a seguir insistiendo, senadores de todos los partidos políticos, en la necesidad de poder tener una ley general para combatir, para combatir, erradicar y prevenir el acoso escolar en nuestros niños, niñas y adolescentes en México. Veo imposible que se pueda incluir todo lo que nosotros necesitamos, aquí solamente será hablar, es una embarradita, la iniciativa preferente al Presidente solo es una embarradita en cuanto a acoso escolar se refiere, son tres artículos, la iniciativa, la ley general que nosotros estamos impulsando es una ley amplia, una ley con un articulado muy extenso, estamos buscando realmente entrar al problema de fondo en materia legislativa, que no quede una sola laguna para que en los estados cada quien haga su trabajo y comencemos con los protocolos. Entonces, hoy a pesar de que se ha hablado de acoso escolar a lo largo y ancho del país, hoy si le preguntas a la gente, a un estudiante, tú estás sufriendo acoso escolar, ¿qué has hecho? ¿qué te han dicho en la escuela? ¿qué hay que hacer? ¿cómo se movieron tus papás? La verdad es que no saben qué hacer, un estudiante si sufre acoso escolar o presencia de acoso escolar, hoy en día todavía no sabe qué hacer, entonces sigue todo lo que se refiere a acoso escolar sigue en las nubes, no se ha aterrizado, entonces primero tenemos que lograr en materia legislativa esta ley general para después el gobierno federal, el ejecutivo, haga lo necesario para que se implemente esta legislación, si no es así solamente va a ser tratar de tapar el sol con un dedo y cuando venga otra tragedia de acoso escolar se van a querer tomar cartas en el asunto, lo que nosotros queremos es evitar tragedias y evitar tragedias implica, por ejemplo, en nuestra iniciativa, nosotros estamos proponiendo cambio de plan de estudios, pero sigue pasando el tiempo y cambio de plan de estudios significa materias específicas en donde se estén hablando de los valores, de la importancia de la familia, en donde se esté hablando también de los derechos humanos de nuestros niños, que nuestros niños sepan cuáles son sus derechos, a qué tienen derecho y a qué no tienen derecho, que conozcan la diferencia entre acoso escolar y una riña cualquiera en el salón de clases o en el patio de la escuela o en el camión escolar, cosa que hoy en día pues la verdad es que tú le preguntas a un niño cuál es la diferencia y todo el mundo piensa que cualquier pelea es bullying y no, hay que diferenciar lo que es bullying de lo que no es bullying, entonces hace falta mucha información, seguimos en la etapa de información, cuando ya debiéramos estar en la etapa de implementación, ya se habló mucho de la cosa escolar, ahora hay que ejecutar, hay que tener una ley general, aprobarla en este Senado de la República y posteriormente que el Ejecutivo haga su trabajo y su trabajo es emprender acciones a través de la Secretaría de Educación Pública para que los protocolos sean conocidos por los estudiantes, para que estos consejos de participación que debiera haber en todas las escuelas de México, pues realmente sí existan, hoy en día no hay nada de esto. Señor, de la otra parte, en la reforma política del DF, menciona el Senador Delgado que ya hay un acuerdo entre todas las fracciones para echar adelante esta legislación en lo que resta del mes, ¿hay tiempo suficiente? ¿Si realmente hay un consenso? ¿De qué tamaño es? Hay un acuerdo en echar adelante la reforma política para la ciudad, yo soy una convencida de que esta será la legislatura de la reforma política que hemos anhelado tanto los capitalinos, lo que tenemos que empezar a discutir es en qué consiste esta reforma política, hay un dictamen, pero en el PAN no le vamos a apostar a centralizar, a centralizar mucho de lo que hoy ocurre en la Ciudad de México, a seguirlos centralizando, mejor dicho, a seguirlos centralizando en el jefe de gobierno. Requerimos justo lo contrario, mayor autonomía para la Ciudad de México, mayor autonomía para las delegaciones políticas, independientemente de si se convierten en alcaldías o el nombre que terminen teniendo, pero requieren de mayor autonomía y autonomía significa también autonomía presupuestal. Hoy en día para sacar una copia requieres de la venia del gobierno de la ciudad, entonces te tienen atado de manos, ¿por qué? Porque para cualquier cheque que se necesite pues hay que tocar la puerta a papá gobierno de la Ciudad de México. Y en la reforma política, en el dictamen que el PRD está tratando de empujar, está justamente tratando de seguir centralizando. La reforma política de la ciudad tiene que ser una reforma política para los ciudadanos, que estemos fortaleciendo los derechos de los ciudadanos. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Con mayor participación de la gente en las decisiones, en las decisiones del Ejecutivo, mayor participación en las decisiones de los jefes delegacionales, que pueden llamarse alcaldías, con concejales, que es una de las propuestas. Y por supuesto también en lo que sí coincidimos es en que para la ciudad se requiere, como en los demás estados de la República, de una constitución, y se tiene que conformar además una asamblea constituyente, que habría que ver cómo quedaría conformada esta asamblea constituyente, encargada de hacer la constitución para la Ciudad de México, y ver también cómo quedaría integrada esta asamblea constituyente, y qué es lo que haría de manera específica, y por cuánto tiempo actuaría esta asamblea constituyente. ¿Muy bien? Sí, sí hay tiempo. Afortunadamente estamos llevándonos las cosas con calma, que al final del día, pues no operará. Si nosotros aprobamos aquí cabildos y alcaldías, pues no van a operar en el 2015, y eso aliviana un poquito los tiempos. Lo que sí es importante es pensar, si todos queremos constitución y asamblea constituyente, en ese tema, sí nos empiezan a ganar las prisas. Por los tiempos electorales, porque estaría eligiéndose en el proceso electoral 2015, y el proceso electoral 2015 comienza el día 7 de octubre. Entonces tenemos hasta el 6 de octubre, podríamos pensarlo de esta manera, pero tenemos que tomar en cuenta que también hay que enviar la reforma política a la Cámara de Diputados para que sea aprobada también en la Cámara Baja. Gracias, buen día. Gracias.